La vulnerabilidad de Honduras ante el cambio climático y las severas repercusiones que ha sufrido el país en los últimos meses serán de los temas principales que se abordarán en la próxima conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Ha sido confirmado por el secretario de Gobierno, Carlos Madero, quien además presentó el plan de reconstrucción del país. Nos encontramos con el país más vulnerable del planeta al cambio climático y eso tiene una repercusión definitiva sobre la capacidad de accesar a fondos. Ya nos han comunicado que efectivamente van a apoyar al país, sobre todo tienen designados fondos que tienen que ver con el cambio climático, acceso también a los fondos verdes del clima. Alarmado de que el país no haya recibido la ayuda que debería, se mostró al presidente el Grupo Parlamentario para Centroamérica, luego de la reunión con representantes del gobierno hondureño. Escenarios y contexto que se ha puesto en tela de juicio por parte de dirigentes obreros en el país, a pesar de poder incrementarse la generación de empleo una vez se desarrolle el plan de reconstrucción. Es bueno eso en algún sentido, pero yo recalco, seguimos de por dioceros en el mundo que es vergonzoso, ¿verdad? El gobierno tiene que asumir su responsabilidad. Según el Índice de Riesgo Climático, Honduras es uno de los países más afectados. De 1970 a 2019 ocurrieron 81 desastres que dejaron al menos 26.887 personas muertas, 12.215 heridos y 6.3%. Desde Ciudad Pamedios y Notifides le invitamos a erradicar juntos el coronavirus con imágenes de Jorge Murillo, les informó José Varela.